¡Hola! Soy Germán y te he puesto una papita ¿A que alguna vez has visto una película? ¡Hola! ¿Le gusta mi nuevo corte de pelo? ¡Oh por Dios! Me hace ver con más onda Amigos con derecho ¿Qué es ser amigos con derecho? Ser amigos con derecho es ser todo pero a la vez ser nada Pero es secreto, nadie lo puede saber Uh, qué tipo más sexy la que viene ahí Ella, yo con ella todas las noches Vamos a ser amigos con derecho pero nadie lo puede saber, ¿ok? Emm, ella no, yo ni la conozco Es como ser Batman Pero no le puedes decir a nadie ¿Quién fue el valiente que salvó a esa abuelita? ¡Fui yo! Yo vi que el tipo que la salvó se fue por allá Tener una amiga con derecho es hermoso Es más hermoso que tu prima Es más hermoso que despertar en la mañana Ver la hora y ver que tienes una hora más para dormir antes de tener que despertarte ¡Hermoso! Y cuando uno tiene algo así de hermoso Es altamente probable que lo arruinemos Porque somos idiotas Así que aquí les dejo una guía para ser un buen amigo con derecho Guía para ser un buen amigo con derecho Número 1 No seas romántico La amistad con derecho se basa en lo físico, no en lo sentimental No le digas cosas como Eres tan hermosa No, mejor dile algo así como Buen culo Número 2 Cuidado con lo que regalas Digamos que estás de buena y quieres regalarle algo No hagas esto Oye, te tengo un regalo Uy, ¿qué es? Eh, toma Eh, gracias Ella va a pensar que la relación va en serio Sentimientos y todo eso Y la vas a asustar Mejor regálale algo más práctico Oye, te tengo un regalo Uy, ¿qué es? Tarán Eh, un limpiarretrete Si, ahora anda a limpiar mi baño que lo dejaste bien sucio Número 3 No sientas celos Si estás sintiendo celos, ya la arruinaste La amistad con derecho se basa en no sentir nada Por eso si sientes celos No lo demuestres Oye, ¿y qué hiciste hoy? Estuve todo el día con Juan ¿Quién es ese tal Juan? A ver, yo lo mato, yo lo mato Mejor di algo así Ayer salí con Juan ¿Con Juan? Si Ah, me contaron que él es gay Ah Si, y que mata mujeres y las entierran en su patio Número 4 Deja las cosas bien claras desde el principio La base de una buena amistad con derecho Es dejar las reglas claritas Ya, ok, entonces vamos a ser amigos con derecho Si No quiero mensajes en Facebook Ajá No quiero rosas Ni quiero que me tomen la mano en público Ok, ¿pero te puedo tocar las boobies? Si, eso si Número 5 No le presentes a tus padres No tiene sentido Aparte sería algo súper incómodo para todos ¿Mamá? ¿Papá? Si hijito Esta es la chica con la que tengo sexo como perra en celo todas las noches en su cama cuando ustedes no están Creo que no les caí bien Número 6 Siempre estar disponible Un buen amigo con derecho está siempre que lo necesitan Porque si no estás seguro se encuentra otro Si ella te llama ¡Pum! ¡Corres! Johnny tienes 15 segundos para desactivar esta bomba Por favor ten mucho cuidado Tranquilo que yo podría hacer esto con los ojos cerrados ¿Si? Oye ya vente a mi casa, es que te necesito Ok, ya me tengo que ir, bye Oye y la bomba, la bomba Número 7 Elige a alguien con la que no te gustaría tener una relación Si eliges a alguien que no te gusta Y solo te atrae su físico Será mucho más fácil no enamorarse Y te ahorras problemas ¿Y a ti que te gusta hacer? Odio jugar a Xbox Odio ver videos en Youtube No me gusta la pizza No me depilo Y el juego que más odio es el GTA V Perfecta Número 8 No le pongas nombres cariñosos No le digas gordita, mi amor, mi cielo No Oye amor, como me dijiste Amortiguador Pero bueno, somos humanos Por más que lo intentes Siempre hay riesgo de enamorarte de tu amiga con derecho O sea, la besas, la tocas, la sientes, la hueles Obviamente puedes llegar a sentir algo Yo amo mi GTA V y no le hago ni la mitad de las cosas que dije recién Así que cuando estés empezando a sentir algo por tu amiga con derecho Déjala, dile que ya no puedes seguir y adiós Y si ella no quiere, insiste Creo que ya no nos deberíamos ver Estoy empezando a sentir cosas por ti así que es mejor parar Pero lo que tenemos es tan bueno, no te pienso dejar Ok, entonces te voy a tener que matar Ay ya, que graciosito Tener un amigo o amiga con derecho es bueno No hay ataduras, no hay compromiso Pero también es un riesgo muy grande ¿Por qué? Digamos que tuviste una amiga con derecho hace algunos años Y ahora ya tienes una relación y eres feliz Y un día en la calle te encuentras a tu ex amiga con derecho Se siente la tensión Una vez que tienes una amiga con derecho Será tu amiga con derecho para siempre Hola Hola, tanto tiempo Sí, te acuerdas cuando nos juntábamos a puro Sí, sí, era bueno Pero eso ya es cosa del pasado Sí, sí, nunca más Nunca más No, yo ya estoy con alguien Sí, yo también Nunca más Sí, nunca más Ya está en el pasado Sí, todo eso está completamente en el pas... 10 minutos después Mierda Pregunta A ver cómo está la memoria ¿De qué color es la bufanda que tuve puesta al principio del video? No se vale volver a cargar el video Y este fue el video de la semana Si te gustó por favor haz clic en el botón me gusta de acá abajo Si es primera vez que ves uno de mis videos Si te gustó suscríbete Subo video todos los viernes Tampoco olvides seguirme en mi hermoso y sensual Facebook Facebook.com slash hola soy Germán Y en mi hermoso Twitter Twitter.com slash Germán Garmendia Un abrazo psicológico Y nos vemos el próximo viernes Y ya saben Si siguen todas estas reglas Serán unos excelentes amigos con derecho Y terminarán igual que yo Solos, tristes y sin nadie que los quiera Cocho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!